¿Qué es la República Dominicana? El país para la firma de ese acuerdo de cielos abiertos que encabezará el presidente de la república, Luis Rodolfo Abinader y Corona. Esta firma, dice el gobierno de la República Dominicana, que es de bien. Aunque hay quienes dicen que no, que eso en nada beneficiará a la República Dominicana. Pero el gobierno ha estado muy afanado en lograr esa firma. Y ya hoy se va a trabajar en esto. Este viernes se firma el acuerdo de cielos abiertos entre Estados Unidos y República Dominicana. Junto al presidente Luis Abinader, para la firma del acuerdo estará presente el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández, quien llegará al país este jueves. El subsecretario Fernández viajará a Santo Domingo y estará este jueves primero y el viernes 2 de agosto, donde también conversará con las autoridades dominicanas sobre temas de aviación, o sea, el G1 ayer ya, sobre temas de aviación para la firma, la cual se realizará en el Palacio Nacional y estará presente el congresista norteamericano de origen dominicano, Adriano Espaillat y otras figuras políticas dominicanas. El acuerdo ampliará la sólida asociación económica y comercial, promoverá los lazos entre los pueblos y creará nuevas oportunidades para las aerolíneas, las compañías de viajes y los clientes. Durante su estadía en Santo Domingo, el subsecretario Fernández también participará en reuniones bilaterales con funcionarios del gobierno de República Dominicana y del sector privado. Destaca un comunicado de prensa enviado por el Departamento de Estado a los medios de República Dominicana. El nuevo acuerdo se basa en un marco de acuerdos de cielos abiertos de Estados Unidos con más de 135 socios adicionales que permiten a las compañías aéreas de Estados Unidos operar y expandir las redes de vuelo más allá de las fronteras de Estados Unidos y conectar la economía de Estados Unidos con mercados en crecimiento. Ahí está un acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos. Yo lo que espero es que este acuerdo contribuya a que los vuelos sean más baratos en la República Dominicana. que es uno de los principales males de la aviación. en este país, el alto costo de los vuelos.